Hola amigos de Youtube, hoy empezamos con otro vídeo sobre el manejo y aprendizaje de FreeCAD. En este ejercicio aprenderemos como diseñar una pieza sencilla de un plano que hemos extraído de internet. Este plano ha sido utilizado como ejercicio de aprendizaje en AutoCAD, así que utilizaremos esta misma pieza o plano y lo haremos en FreeCAD. Abrimos FreeCAD, la versión 0.15. Creamos un documento nuevo. Creamos un croquis. Elegimos el plano XY. Insertamos una línea, le daremos una restricción de simetría y una medida. Insertamos una línea y creamos una diagonal para darle un ángulo de medida. Seleccionamos ahora ambas líneas y lo utilizaremos como guías de referencia para nuestro diseño. Insertamos un círculo y le daremos una medida. Repetimos la operación. Insertamos un círculo y le daremos una medida. Insertamos un círculo y le daremos una medida. Insertamos un polígono rectangular y le daremos una restricción fija a un punto o línea de un objeto. Olvamos una línea y creamos el punto de vista. Y ya está. Nos fijaremos si el punto céntrico del rectángulo coincida con el punto de guía de referencia. Le damos una medida. Tratamos un círculo y le daremos una medida. Y ya está. Insertamos un arco. Repetimos la operación. Insertamos un arco. Ahora insertaremos varias simetrías fijas seleccionando puntos y aristas de dichos círculos. Con la herramienta de recorte de aristas, intentaremos eliminar algunas partes seleccionadas del diseño. Teniendo mucho cuidado si no se puede a la primera hazlo cuidadosamente sin deformar el diseño. Gracias. Le daremos medidas según el plano a los arcos seleccionados. Repetimos la operación. Seleccionaremos arcos y aristas para utilizar la herramienta de simetría de restricción tangencial y darle concordancia al diseño que estamos creando. Si vemos que se separan puntos de conexión entre las restricciones tangenciales, lo volvemos a unir con la herramienta de restricción de coincidencia. Bien, ahora ya tenemos el diseño en señal verde lo que nos quiere decir que el croquis está perfectamente acotado y medido según el plano que nos hemos guiado. Cerramos el croquis. Le daremos ahora una extrucción con una medida de longitud de 6 milímetros. Y para terminar un color. Y bien amigos eso es todo por hoy, espero les haya gustado el video y suscríbanse a mi canal que seguiré subiendo más videos sobre Fricad.